Los sentimientos nacen o se hacen. Pep Cardona. Ni contigo ni sin ti tiene mis penas remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Antonio Machado. Nada nos interesa más que los sentimientos, porque en ellos consiste la felicidad o la desdicha. José Antonio Marina. Si a causa de los sentimientos no cabes en tu propio pellejo, respira hoy. Mañana nacerá otro día. Pep Cardona. Si preguntamos a los científicos qué es un sentimiento, nos dirán que es una reacción bioquímica que se produce en nuestro sistema nervioso central. ¿Esto significa que todos sentimos lo mismo independientemente de la cultura? En mi opinión, un sentimiento es algo más que bioquímica. Un químico diría que las olas del mar están compuestas de agua. Pero supongamos que el mar está revuelto. Las olas del mar seguirán siendo agua, pero no sentirán las mismas emociones un marinero situado en medio de la tormenta que un espectador situado arriba del acantilado. El marinero sentirá miedo. El espectador sentirá admiración. Gracias a los escritores de todas las épocas, sabemos que los sentimientos son fenómenos históricos, y en todas las épocas han sentido los mismos sentimientos ni los han valorado de la misma manera. Sofocles habla de Eros, dios mitológico, como de un poder que inclina al mal a la mente justa, para su destrucción. Sofocles no hace más que repetir la creencia de Homero, de que los sentimientos no forman parte de nosotros mismos, sino que tienen vidas y energías propias. Los sentimientos pueden forzar al hombre a un comportamiento que le es ajeno, enajenándole. En la Biblia se relatan algunas tragedias espirituales que explicarían este fenómeno de enajenación. Por ejemplo, Abraham decide sacrificar a su amado hijo Isaac, atento a la sutil solicitud de lo divino. San Sebastián, oficial romano del siglo III, también alucinó en el momento de ser ajusticiado. Soy transparente, dejo que los rayos del sol atraviesen mi cuerpo y me iluminen el alma. En otros escritores, los sentimientos pierden su carácter mitológico de fuerzas divinas o demoníacas, para transformarse en el yo, más enigmático y sobrecogedor por haber dejado de ser sobrenatural. Medea, hechicera de la mitología griega, pide compasión a su yo pasional, como a un amo implacable, pero en vano. Conozco la maldad que voy a cometer, pero el yo es más fuerte que mis propósitos. Medea huyó con Jasón y, abandonada por este, se vengó degollando a sus hijos. El yo, la raíz de las peores acciones del hombre, expresiones tremendas como «la furia me arrebató» o, por ejemplo, otras más reflexivas «me siento furioso», son prueba de la duplicidad de las personas. Robert Louis Stevenson escribió la obra «El extraño caso de Dr. Heckel y Mr. Hyde», donde hace patente que «el hombre no es realmente uno, sino verdaderamente dos». En resumen, los sentimientos nacen a nivel biológico y se transforman con la cultura. Por lo tanto, somos autores responsables al 100% de nuestros sentimientos, pero también somos sus víctimas.